No fijas que no vas a oírme Sabes que no harás No dejes que el orgullo se lo lleve todo Conozco esa mirada y sé Que ahora puedo pasar Dejemos las excusas Que no nos llevan a nada Acércame en tus manos Mira quién te habla Este es mi corazón Me puede la emoción De verte aquí, aquí, aquí Tal vez lo nuestro no tenga remedio Se convierte en un misterio Que no acierta a resolverse ¿Quién sabe lo que la vida te da? ¿Dónde se muerde esa mitad? Que no pretende devolverte Nos subimos como hasta la luna mía Hicimos del invierno una costumbre Le entregamos el relevo Al primero que cruzó Y tú y yo Fuimos inmunes Y queremos acercarnos cada día Al antes de vivir diferente En mi Dios va a dar y que andamos locos Nos conformamos con tal modo Amén Amén Amén. 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 Amén.